esperando a que en esa ligada el restante de equipo de esa ligada jueguen su eliminatoria y los que ganan entonces juegan como una fase final contra ok estoy viendo también que no solamente es en balones sino también en las mujeres también está luciendo espectacular antes de entrar a los temas internacionales de momento como que no solamente los barones también en la hembra estamos luciendo espectacular bueno que se está haciendo el trabajo sin duda el talento existe con varones como mujeres hay que pues ponernos a trabajar y algo se cambia en el sistema desgraciadamente con las mujeres el avance tal vez por lo menos se percibe que ha sido mucho más rápido que el que ha que han obtenido por ejemplo no hace mucho la selección sub 14 femenina se logró su primer campeonato internacional de la zona dominando ampliamente a todas sus selecciones similares de verdad desde toda esta zona y eso es un logro histórico para puerto rico y para una selección de niñas en este caso como sub 14 o sea que eso eso lo que te dice es que ya tienes una generación ahí de niñas que van a ir subiendo y que eventualmente de aquí a 5 o 6 años ya van a estar jugando en la selección mayor porque pudieran estar jugando ya en la selección mayor antes de ir a la pausa luis yo creo no sé si estás de acuerdo conmigo en esto ese campeonato me sorprendió y me ha sorprendido puerto rico en la división no voy a explicar por qué continuamos hablando los dos días en tu oficina no es que estén los varones en la parte b de ese grupo y no es que las muchachas hayan obtenido el campeonato es la manera como están ganando los huelgos no es un 1-0 son marcadores abiertos nosotros ya fue 5-0 creo que fue 4-0 los varones 5-0 y 6-1 a 6-1 y el de las mujeres ni te digo marcadores sobre 7 goles en un partido entonces uno dice no es que lo lograron es cómo lo lograron y yo creo que estaba de un pito con Frey que hemos estado hablando muchas veces de los diferentes clubes en puerto rico y ese crecimiento que ha habido por esto de las redes sociales los jóvenes viendo más fútbol a través de todas las plataformas y a través de todos los streaming creo que esto ha despertado una pasión en puerto rico que todo es boceo, caballo, béisbol y bauceo y yo voy a añadirte algo más y yo creo que también debe servir de un push adicional para estas selecciones de estas categorías U14, U15 que están en esa área, la participación que tuvo la selección femenina en los pasados centroamericanos que estuvieron bastante cerca de avanzar a una siguiente ronda y yo creo que las jóvenes que están incursionando en este deporte y puedan tomar de modelo esa participación y les gusta este deporte o ya practican el mismo yo creo que tienen un ánimo una motivación adicional de ver que la selección nacional está haciendo buen papel y quiero añadir algo también las facilidades deportivas aquí tenemos a Jun cuando estuvimos hablando de ese tema con Jorge J hicieron un programa en una emisora corea lo hicieron en televisión jugando pelota dura hicieron un programa especial en Telemundo también lo hicieron después que hicimos el de nosotros aquí y se ha estado comentando mucho sobre las facilidades deportivas tanto es así que hasta Juan Igor González una carta pública criticando muchas canchas y estadios que no están en las mejores condiciones y yo creo que en el fútbol ha sido todo lo contrario porque viene el proyecto pasando a un poco grama artificial en Mayagüez grama artificial en Quintana y grama artificial que lo vi los otros días en Mayagüez y déjame decirte bien, el soccer complex lleva si es el que habla del soccer complex un cambio de orden y van a remodelarlo todo y te voy a añadir algo yo tuve la oportunidad de ver la cancha que hay en el soccer la que está en Mayagüez que está en el estadio centroamericano que es donde también se practica atletismo y eso es espectacular o sea, eso es de primer orden porque no tiene nada que envidiar lo voy a decir públicamente el alcalde del que está ahora no está el que estaba antes Guillito él nos invitó a tu zona deportiva y nosotros vimos eso está certificado por FIFA para poder jugar el soccer ahí sabes que hay una nueva porque es el que me enteré ahora cuando estaba buscando lo de la selección que va a jugar contra Guyana porque la no van a jugar en Mayagüez van a jugar en Añazco ¿cómo? vamos a la pausa me paso la déjame eso ahí esa pregunta está interesante y regresamos porque no jugaron en Mayagüez van a jugar en Añazco en donde más en en tu zona deportiva y regresamos en tu zona deportiva oye las pastillas me están haciendo el resto estamos ahí está la hoja ahí ¿verdad? tu zona deportiva a través de WIPR 940M estamos gozando si ustedes supieran las cosas que pasan aquí en el país dándonos un abrazo antes de soltarme toque en cada estudio ¿cómo te vas a ver acá? lo mejor que ahí yo sé que es el perfume mío ¿verdad? pero muchachos buenos Nantán Pinzón ahí manejando la red del fan club en tu zona deportiva José Luis Maldonado el eterno enamorado está por ahí también que mañana va a estar en Vega Baja ¿verdad Luis? va a estar ahí con Mayra Balboza así que apoya esta actividad profundo paciente de primomialgia se salió se salió es de magia y también está en la parte técnica Niyan Omar Quiñones Claribel Herrera oiga Luis Omar Bruno Collazo Francisco Francisco Astondo ¿por qué? en el primer segmento no dejaste ahí Francisco como que con la cara ¿por qué ponemos la pausa? nos van para allá vuelos vuelos pañazco pañazco se aprobó para que Puerto Rico jugara ese partido contra Guyana en la sede ese centro ya una vez finalizada esta primera fase ¿dónde es eso? el 14 de octubre la federación de Puerto Rico va a crear una segunda fase para desarrollar ya el estadio con camerinos para el cuerpo técnico para jugadores para crear unas facilidades aprobadas de primero oiga tengo una duda ahora el estadio la cancha de Quintana ¿la aprobada por su? no sé preguntarle a Pito Luis ¿tienes preguntas? sí a mí me sorprende no todavía no el conocimiento de esta nueva sede ¿qué representa tener una sede como esta aquí en Puerto Rico para este deporte y que le esté dando el auspicio ¿verdad? o financiando parte del proyecto FIFA ¿verdad? que es la entidad a nivel mundial eso facilita mucho porque siempre el deporte históricamente la facilidad y todo esto se ha concentrado mucho en el área metropolitana y en el resto de la isla hay grandes jugadores y gran talento entonces pues hay que crear las condiciones para que esos jugadores y esos talentos puedan desarrollarse también en esos otros pueblos de la isla y eso pues lo que ha creado ¿verdad? que se vayan desarrollando instalaciones de primer nivel ¿verdad? para poder desarrollar jugadores fíjate que fue lo que dije en primer segmento que los cambios grandes en la estructura en lo que es cancha parque etcétera como se llaman estadio son los de sope otro complejo más de Inésco y en Coamo que también hay una cancha que habilitaron no hace mucho también de grama artificial y obviamente pues da oportunidad a todos esos pueblos que están ¿verdad? en esas zonas que pueden desarrollar esos jugadores Francisco está ya él ha comenzado Inésco Inésco